Hola Juego Amigos, yo soy Ale y estamos en Mangas y Más y el día de hoy nos toca el super clásico increíble de Ranma y Medio, tomo 1 de Panini. Y empezamos con este maravilloso clásico del anime que es Ranma y Medio. Podemos ver aquí la maravillosa, el dibujo clásico que se ve, no viejito por así decirlo, pero como de los 90 que vaya, fueron mis tiempos y me encanta. En este tomo es muy parecido al inicio del anime, la verdad es que tiene detalles extras pero todo es casi igual. Se presentan a los personajes, como llega Ranma hecha como niña y el panda a presentarse con el papá de Akane Tendo. Aquí está. Presentan a las hermanas, a Kazumi, a Nabiki y a Akane. Están esperando a su prometido que es Ranma porque desde niños los prometieron a alguna de las hijas del señor Tendo con el hijo del señor Sao Tome y que es Ranma. Entonces llegan pero como empezó a llover y estos dos se la viven peleando, pues ella llega como niña, bueno él llega como niña y dice oh demonios una mujer más. Entonces empieza a tener una relación muy cercana con Akane porque los dos pelean artes marciales y son muy buenos los dos. Entonces él es la primera mujer según Akane que le gana en una pelea y se siente muy contenta porque pueden ser amigas. Pero luego sucede la hermosísima escena del baño que todos recordaremos si ya vimos el anime en donde él se está bañando muy tranquilamente y ella como dice oh vaya seguro es niña vamos a bañarnos juntas. Entonces entra y que se encuentra con Ranma hombre y es ah y pues como tienen la misma edad es la más chica Akane, tiene 15 años, Nabiki es más grande y Kazumi es todavía más grande. Pues dicen bueno es que Ranma practica artes marciales, es de tu edad, pues te casas con él tu mija. Y ella está muy ofendida porque cree que le mintió y le dijo que era niña y que ya eran amigas y como Akane es un poco complicada en personalidad se enoja mucho y empiezan las peleas con Ranma. De ahí le explican por qué son así, ellos fueron a entrenar a un lugar de aguas termales en donde si te caes, bueno en los pozos, si te caes en uno de esos pozos te transformas en el animal, la persona o la cosa que se murió ahí. Entonces Ranma cayó en el pozo de la pelirroja ahogada y el papá cayó en un pozo donde se ahogó un panda y entonces ahora los dos se convierten en panda y en mujer pelirroja. Aquí están ellos dos entrenando cuando todavía eran normales. Y se muestra todo el pleito que pasa Akane con Ranma. Y también empiezan a presentar a otros personajes que más adelante serán muy importantes como Kuno Tatewaki que es uno de las estrellas del kendo en la escuela donde van Ranma y Akane. Todo el mundo quiere andar con Akane, eso sí, o sea ella se la pasa luchando contra todos los hombres que quieren salir con ella porque su regla es que tiene que salir con alguien más fuerte que ella, lo cual no la impuso ella pero todo el mundo lo cree así, entonces todas las mañanas corre a la escuela y se la pasa luchando con todos los hombres que se encuentran y que quieren salir con ella. Kuno es uno de ellos y evidentemente Ranma es más fuerte, entonces le gana. Y así se van como viendo la relación entre Akane, Kuno, las hermanas de Akane y Ranma, pero al final se ve algo que a mí, la verdad en lo personal a mí me encanta de Ranma y Medio que es que Akane está enamorada del Dr. Tofu. Akane lastima a Ranma del hombro y lo lleva con el Dr. Tofu. El Dr. Tofu, bueno, es su crush desde niña y entonces, pues básicamente Ranma se da cuenta y como no la quiere como novia ni como mujer todavía, vaya, como que le hace un poco de burla y se queda como con cara de ¡Ay, pobrecita, no la pela! Entonces eso se me hace muy bonito, la verdad, como que él intenta empatizar con Akane en ese aspecto o hasta cierto punto, es lo que yo creo que piensa, porque obviamente no lo pone, nada más es como la actitud y la carita que pone Ranma de ¡Ay, hombre! Y pues básicamente todo el primer tomo son peleas entre Ranma y su papá, convertido en oso o no. Entonces es muy divertido, la verdad es que este manga tiene mucho humor, tiene muchas batallas y es básicamente un clásico del anime y del manga y a mí me gusta bocha. Entonces les recomiendo que lo lean, es muy bonito, si quieren recordar aquellos tiempos cuando veían Ranma y Medio se los recomiendo bastante, el dibujo está increíble, está muy bonito y pues aquí lo tienen, chicos, Ranma y Medio. Bueno, Juego Amigos, yo soy Ale, esto fue Mangas y Más y hoy tocó Ranma y Medio de Editorial Panini disponible en sus tiendas. Así es que no olviden conseguirlo, chicos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!